hola qué tal bienvenidos a K-Clock mi nombre es diego para el día de hoy tenemos una reacción sumamente especial voy a estar reaccionando al nuevo vídeo de Changyol de EXO Good Enough así que antes de empezar te hago la invitación para que te suscribas al canal si aún no lo estás también que le des like al vídeo y hacerte la invitación para que puedas observar nuestro nuevo proyecto del canal los podcasts siempre lleno sobre temas de kpop así que sin más prisa vámonos al vídeo estamos listos para empezar vamos a ver me encantan los colores del vídeo el inicio sí Voy a hacer una pequeña pausa O sea, no sé qué piensan ustedes Pero Samuel siento que es de esos idols O de esos artistas Que son súper multifacéticos O sea, él canta y rapea súper genial Cada una de las canciones que él saca de solista O sea, el nivel vocal que él tiene Excelente Bueno, es exo, ¿verdad? Perdón que pausara el video Pero tenía que decirlo O sea, mis respetos para Chanio, en serio O sea, mis respetos para Chanio, en serio O sea, mis respetos para Chanio, a ser O sea, me Sonido ¿Qué es eso? Y 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 de chanyol me encantó es una canción súper linda este la letra súper hermosa y me encantó la parte del vídeo que salieran algunos miembros me fascinó como exo él estoy muy orgulloso sinceramente pues como les comenté ahora chanyol es uno de los miembros que para mí cantan súper hermoso tanto por su voz gruesa verdad en la parte de rap que suena muy bien también la parte vocal canta precioso lindísimo así que los invito por favor que le den mucho apoyo al vídeo de chanyol y reproduzcan bastante demos bastante apoyo y pues que les voy a decir me encantó me fascinó este pues sí básicamente ese es el vídeo por hoy espero que les guste mucho y nos vemos a la próxima chao y